Hola, muy buenas queridos suscriptores, aquí estamos con un nuevo challenge acompañado del señorito Aver, que tal Aver, como va, como va la cosa, todo bien, todo correcto todo correcto, todo correcto, todo muy bien, todo muy contentos y bueno que mirad hemos tenido en un momento tan... que corra el aire, por favor en fin, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no te he mirado de ninguna manera, no empecé, coño Bueno, vamos a hacer un nuevo challenge y de que consta este challenge cosas importantes que necesitamos, unos cascos y buena música, música para ponerla potente lo que vamos a hacer básicamente es turnarnos, uno se pondrá los cascos con la música a todo volumen de hecho es muy probable que incluso escuchéis la música vosotros también y el otro tiene que decirle una frase, ¿vale? el otro con la música a tope tendrá que leer los labios de la otra persona y adivinar qué es lo que está diciendo, ¿no? Correcto, correcto Todo correcto Así que ¿quién va a empezar? ¿Abel? A, ponérselo los cascos Yo mismo que tengo el casco en la mano ¿Tú mismo? Vale, venga Me pongo los cascos A ver, me dirá algo y yo tendré que intentar adivinarlo Tengo los cascos puestos Pon la música a tope A lo que quieras ¡Dios! Ok, vale Bien, ¿no? Entonces el sonido correcto Sí, pero pasa un poquito más la canción Que hay más traya más adelante Por aquí Ya está, ya está Ahí hay traya ¿Ahí hay traya? Vale, contacto visual, por favor Contacto visual Contacto visual Contacto visual cogido ¿Estás preparado, no? Muy preparado ¿Ya? Cuando quieras La te... Pero mírame, pero mírame ¡Dios, chaval! Vale, vale Casi me rompo un tímpano Dale, dale Ok La tengo como un camión Eh... ¿La sopa con arroz? Sí, chaval, no tígas ni un arroz A ver, dale, dale Por ejemplo Vocaliza, vocaliza ¿Qué vocaliza? ¡Qué flipa! Vale, dale, dale otra vez A ver, sí, chaval, por favor, eh Dale otra vez La tengo como un camión Más despacio y más bien No te lo puedo decir ¿Es de arroz la cosa? No No es... No va de arroz Vale Un poco lo de la vez Que creo... Tengo lo primero, creo ¿Sí? Vale La tengo como un camión La tengo como un camión ¡Sí! No No Te he pillado lo de la tengo Te he pillado lo de la tengo Y ya he asimilado ¡Qué jodido! Sí que es verdad La tengo como un camión No me engañas Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Tápate Vale, vale, vale Tápate con la mano Vale, pero tápate con la mano Por otro lado Tápate 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 Hay más No, 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 no No, no, no... jajaja vale venga tópate bien aprietate fuerte aprietate todas las mañanas cuando me levanto tengo la pirula mas dura que un canto no se quede pirula cuando me levanto y la tengo pa un lado apuntele bien no? cuando me levanto por las mañanas tengo la pirula pa al lado pa al lado no no? pero va por ahí vamos a otro intento lo tienes mirame cuando es olvidada la musica pero lo tienes eh vas orientado vas orientado a ver si lo tienes tu tambien vas orientado como lo tengo yo pa un lado orientado asi vas te queda un poco vale pero hay que poner la recta entonces si hay que poner la recta vale venga intenta ir por delante una pista para ya todas las mañanas todas las mañanas cuando me levanto tengo la pirula mas dura que un canto no es el ultimo vale espera espera toda la mañanas cuando me levanto tengo la pirula venga pues ya te digo lo ultimo vale? te digo lo ultimo y ya esta vale? vale pero quitame la musica porque si no tienes dentro ya y no mas que puto fuck you fuck you fuck you no no he dicho fuck you es que no vale te digo lo ultimo ya vale vale mas dura que un canto jajajajajajajajaja mas dura que un canto si joder si joder si joder cuando me levanto tengo la pirula mas dura que un canto si joder vamos a ir pero tambien pa un lado no la tengo pero podria tenerla Vale, me toca ¿Sí? Vale, venga Esto va a... Piensa una larga, piensa una larga Sí, porque está... Como cuando me levanto Me encanta cuando te tragas mis minas y C4 Repite, repite Normal Es así imposible, es así imposible Solo veía cosas raras Destrucción Destrucción masiva Normal Me encanta cuando te tragas mis minas Y mis C4 ¡Madre mía, tío! ¿A qué mola esta? Me encanta, es algo de me encanta ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí empieza así? ¿Sí? Vale, vale, otra vez, otra vez Vale, vale Que ya voy enlazando con lo que empieza Venga Me encanta cuando te comes mis minas y mis C4 Vale, vale, vale Anda, me tejí Vale Me encanta cuando te comes mis macarrones Y lo último, lo último no lo tengo Me encanta cuando te comes mis macarrones No son macarrones La última Vale La última Vale, vale Esta es la última Vale, la última Vale, vale, vale ¿Vale? Venga Me encanta cuando te comes mis minas y mis C4 ¿Mis penes? ¡Ja, ja! No sé, no lo consigo adivinar la última Me encanta cuando te comes mis minas y mis C4 ¿Qué hijo de puta eres? ¡Ja, ja! Me toca Vale Cuatro pollas tristes comían en un trigal y una almeja bonita vivía en la mar ¿Veis algo que se ha sido una polla? Vale, tengo la siguiente ¡Oh! ¿Listo? ¿Estás preparado? Preparado Ponte Tápate bien Tápate bien con las manos Estoy tapado Tápate bien con las manos Estoy tapado Estoy tapado Ahí Ponte las manos ahí bien Aprieta, aprieta fuerte Me encanta Comerme las pelotas del Fargan Todos los días Me encanta comerme las pelotas del Fargan todos los días ¡Qué hijo de puta! ¿Qué has acertado, tío? ¿Qué cabronazo, tío? ¿Lo has acertado en la primera? Es que es una... se te notaba Soy muy feliz, ¿no? Sí Bien, 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 bien ¡Es que es un puto máquina! Vale, vale No es por nada, pero yo siempre he tenido una habilidad para leer los labios y cosas así ¿Sí o qué? Sí, sí Joder, pues yo no Se está viendo claramente Vale, vamos Vale, estoy preparado, ¿vale? ¿Tienes la frase? No Por música Vale, vale Tres tristes tigres dormían en un trigal Vale, repite, repite, repite Tres tristes tigres dormían en un trigal Tres torta Tres torta Era mayor toda la mañana Sí, pero algo de tortas con trigo No Pero algo por ahí, va, va, va Tres tristes tigres Tres torta Tres torta de trigo Si es que lo vas a decir ni yo Si es que lo vas a decir ni yo Te estás jodida, eh No Porque creo que la voy a aceptar por el final ¿Es trigal el final? Sí Tres tristes tigres comían en un trigal No Te he cambiado la cosa A ver, repite, repite que la tengo Tres tristes tigres dormían en un trigal Dormían en un trigal ¡Vamos! Dicen que comer pan es bueno porque te crecen las tetas Se te ponen como dos melones Tetas y melones, pero es que dices una pedazo frase que yo creo que eso Eso es donde sale, pero si es que eso no lleva a una puta página web Si es que no está Te lo repito, te lo repito Te lo repito Y mírame más fijamente Pero va con tetas y melones la cosa Sí, 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 eso sí lo he entendido Eso sí te lo he entendido Lo he entendido Va, venga ¿Algo de comer? Sí Comer no sé qué te hace crecer las tetas y los melones Exacto Comer qué Te lo pongo otra vez y te digo solo esa palabra ¿Vale? Comer leche Comer leche Comer leche Comer leche Pa, 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 pa Ja, 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 ja Vale, venga, esto ha sido lo demasiado Vale, te digo la palabra, te digo la palabra, eh Eh... Directamente te la digo la palabra, ¿vale? Te pongo música y te digo la palabra No, no, dime lo entero Dime lo entero Vale Dice Que comer Pan Ah... Vale Ya lo sabes, ¿no? Es que lo he dicho demasiado bien Claro, lo he dicho Ahora lo he dicho bien porque ya he pronunciado Para hacerlo Pan Pan Vale, ya Yo creo que no es muy concordante pero bueno, vale, vale Me ha asustado porque te has quedado tan parado, digo la ha dado... Sí, 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 no hay un... Un yerto del norte Es que está ahí cien por cien Vale, estoy preparado Yo soy como todos los tíos Que cuando van a aparcar el coche bajan la música en la radio Eso te lo ha gustado Las tías, ¿no? Pues los tíos que... No podemos aparcar el coche y escuchar música, eh No da para una cosa nada más Vale Estoy preparado, eh Sí, ok Vale, pon la música donde te la he puesto yo que está en la cañera Esa va bien, ¿no? Un poquito más adelante Ahí lo he escuchado, ahí lo he escuchado Que está el golpe Vale En mi pueblo me llaman costalero de como la tengo Eh, repite Es algo de tengo un puerro, repite, repite Repite En mi pueblo me llaman costalero de como la tengo Tengo un puerro al que le llaman... No No Imagínate que no has escuchado nada Vale, vale Empiezo de cero En mi pueblo me llaman costalero de como la tengo En mi pueblo me llaman... El tigretón Estoy preguntando de puta madre, eh Te vamos Venga Vale Vale En mi pueblo me llaman costalero de como la tengo No entiendo lo último En mi pueblo me llaman... No entiendo lo último En mi pueblo me llaman no sé qué Dímela cuál era En mi pueblo me llaman costalero de como la tengo Madre mía, tú Vale, ha sido imposible eso Esa estaba guapa, eh Esa estaba bien Era un chiste, era un chiste Era un chiste Bueno, chavales, hemos terminado aquí Si queréis que hagamos más retos, ¿vale? O más challenge, ponérmelo por los comentarios Claramente ha ganado Abel Creo que en los dos además has ganado tú Tanto en el vídeo de Abel Que lo tendréis en la descripción Pasaros como en este Creo que ha ganado, eh Yo no me entero de una puta mierda No sé si es que lo has hecho a fuego estado Me pones la peor música Pero no me he enterado casi de nada Bien Dicho esto Espero que os haya gustado el vídeo Si es así No dudéis en darle like Favoritos Suscribiros al canal A los dos canales Si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chao ¿Me puedo tirar un pedo? Eh... Ha 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 ha